Hemos hecho las dos el Camino de Santiago con los grupos ACI y sin duda lo repitiríamos un mil gracias porque fue una de las mujeres felices de nuestras vidas y porque te enseña a ver la vida desde otra perspectiva. Y te das cuenta de que el esfuerzo todo se lo considera. Te da la oportunidad de conocerte a ti mismo un poco más y disfrutas como si fueras un niño y hacer todo un gran esfuerzo para llegar a Santiago y cuando estás allí es una gran recompensa, así que apuntaros, no perdáis la oportunidad que va a estar genial. Un beso desde Bilbao. Fue una experiencia inolvidable. ¿Es algo que tenéis que hacer una vez en la vida? Preciso. Además testigos es una época de nuestra vida. Donde hay que tomar muchas decisiones. Y es donde nos empezamos a conocer a nosotros mismos. Realmente. Una experiencia inolvidable. Conocimos a muchísima gente. No encontramos con nosotras mismas. Volveremos a repetir. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Para mí el camino es experiencia. Se hace camino al andar. El camino es la meta. El camino es conocerse y conocerlos. El camino es un paisaje. El camino es increíble. Tú no haces el camino. El camino está para ti. El camino es vivir y disfrutar. Es una experiencia inolvidable. Que supone un gran esfuerzo. Pero que tiene su recompensa. El camino es conocerse a lo mismo. Y sobre todo superarse. Conoces a mucha gente nueva. Y acabas construyendo una gran familia. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal! Y desde el corazón saben mirar Y desde el corazón ponemos ya Una gran familia somos la chispa El mundo necesita vivir sintiendo Y desde el corazón saben mirar Y desde el corazón saben mirar